Gracias, gracias amigas y amigos de la colonia Tamulté, gracias. Las campañas exitosas se hacen a nivel de piso, aquí, en la calle donde la gente hace la vida de todos los días. Y la mejor manera de no equivocarse es preguntando, escuchando a las personas que sufren los problemas y saben con sentido común qué hacer con ellos. Por eso, por eso Liliana tiene vocación de ganadora, porque como bien lo dice Zulema, es alguien como tú, alguien como ustedes. Un ama de casa que también es profesionista, alguien que ha hecho de la política una vocación de vida. Y así como hoy viene aquí a la colonia para escuchar, así lo va a hacer cuando sea presidenta municipal, con las puertas abiertas de par en par para toda la gente. ¡Liliana! 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 ella ha demostrado cuando ustedes le han dado una oportunidad que puede con el paquete que se desempeña con suficiencia que lo hace bien a mi me consta y a mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados federales que aquí estamos que vienen lo mismo de Nuevo León que de Baja California que de Campeche que de Colima, de Nayarit de medio país vienen aquí a jugársela porque les consta como Liliana ha sido incansable y ha llevado la voz de la gente de aquí de Villahermosa y de todo Tabasco a la Cámara de San Lázaro nos consta que por encima de todo tiene un compromiso humano no solo político es decir que sabe donde están las dolencias porque ella misma las padece por eso con todo respeto con toda humildad le vengo a pedir a todos ustedes el aval y el apoyo el próximo domingo 13 para que se convierta en nuestra Presidenta Municipal pero además además déjenme decirles uno se da cuenta además de la persona quien apoya a esa persona y esta mañana viene aquí alguien que ya mereció una oportunidad y sirvió muy bien a Villahermosa cuando fue Presidenta Municipal Gina Trujillo les dio buenas cuentas y ella avala a Liliana también ¡Gina! 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 Zona que hace menos de un año recorrió las calles con ustedes y también se ganó una vez más su confianza porque es hombre sensible hombre de la comunidad hombre que jala y es solidario con los suyos gracias a Pilar Córdoba ¡Gina! 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 Gracias por el mercado de Tamultel están diciendo aquí a Pilar esos no son discursos esos son hechos es hombre de palabra que ha cumplido con ustedes pues por eso por eso tanto Gina como Pilar apoyan a Liliana y Liliana tiene cara con qué pedir una oportunidad porque es mujer y porque como sé que dicen por aquí es criollita como la gente de nosotros como la gente de la comunidad claro que sí va a poder puede con el paquete porque es mujer las mujeres no fallan ¡Sí se puede! 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 Amigas y amigos este no es un acto de proselitismo porque aquí no venimos a convencer a nadie ya todos los que estamos estamos convencidos ahora el reto es que nosotros convenzamos a más gente de la familia del lugar donde trabajamos de los vecinos todo Tamultel y todo Villahermosa ese es el favor que les quiero pedir que se entusiasmen que creyendo en Liliana que se ha comprometido con hacerle frente a la inseguridad y al desempleo le echemos la mano y trabajemos fuerte para que haya mucha gente que vote por ella y por los compañeros de la planilla el próximo domingo 13 y vamos a cambiar este grito de guerra política de ¡Sí se puede! y el domingo 13 en la noche vamos a gritar ¡Ya se pudo! Muchas gracias al doctor César Calmacho por esta palabra